Hola a todos bienvenidos de nuevo al canal En esta ocasión, en este video es algo breve pero bastante útil Ya que les voy a enseñar como quitarle la publicidad a YouTube y muchas otras páginas Para navegar más rápido y menos molesto Para esto vamos a utilizar el navegador Opera Les dejo el link de descarga en la descripción del Opera Offline Lo vamos a instalar, si no lo teníamos Lo vamos a instalar, esto una vez instalado Vamos a abrirlo La primera vez que arranca el Opera Nos pide una opción Si queremos habilitar o no el modo de bloqueo de publicidad Por default del navegador Esta opción la encontramos en configuración Y aquí nos aparece Aquí nos aparece la opción de bloqueo por default del navegador Vamos a dejar la casilla marcada Y ahora nos vamos a ir directamente aquí al menú Donde dice extensiones Donde dice obtener más extensiones Vamos a dar clic Nos va a abrir la página de Opera de complementos Vamos a teclear Vamos a teclear Ads Le damos enter Y desaparece aquí al block Vamos a darle enter y vamos a instalarlo Le damos a clean aquí Instalar y ya se instala Lo que tenemos está instalado Lo que tenemos está instalado Vamos a ir al nuevo criterio que va a ser al block plus Le damos enter Y aquí nos aparece Igual lo mismo vamos a instalar Una vez instalado esto Ya nos queda más que disfrutar Disfrutar de la red sin comerciales Vamos a ver que En youtube no sale ningún anuncio No sale ningún anuncio en youtube Nada por ningún lado Nada por ningún lado Vamos a la página No hay ni un solo anuncio por ningún lado No hay ni un solo anuncio por ningún lado Y así es en la mayoría de las páginas Vamos a otro video No hay ningún anuncio No hay ningún anuncio No hay ni un solo anuncio No hay ni un solo anuncio Y como vemos pues no hay ningún anuncio en la página Ni nada Espero que les haya servido Espero que les haya gustado Dudas, comentarios Pueden hacerlo sin ningún problema Suscribanse, like y adiós Adiós O